¡Hola chicos! Yo soy Ainara y bienvenidos a Tocanari. En el vídeo de hoy vamos a estar recogiendo el regalito de esta semana y por votación en el post que puse en Instagram dije que eligierais qué localización íbamos a explorar hoy porque como ya sabéis en Ciudad Sarao solo nos quedan dos localizaciones por explorar. Tenemos la tienda de ropa y el teatro y pues todos los que habéis votado habéis elegido el teatro así que ¡vamos allá! Bien, ya estamos en Ciudad Sarao y vamos a recoger el regalito de esta semana. Que sepáis que cuando hagamos el último vídeo de Explorando toda Ciudad Sarao que va a ser la tienda de ropa que está allí que veis ese edificio que pone Taylor Bueno, pues ahí cuando terminemos os voy a hacer como una pequeña guía donde podéis instalar Tocanari World para los que no conozcáis el juego así que vamos a empezar cogiendo el regalito. Bien, pues ya estamos aquí así que ¡Vamos a empezar! ¿Qué? ¿Qué esperabais? ¿Que iba a cogerme a mí de la acera de personajes? Pues no, no, no. Bien, vamos a ver el regalito de esta semana. Bueno, levantamos... Es uno azul. Aquí lo tenemos. Y vamos allá. ¡Ah! ¡Qué rapida! Team Octobox. Hashtag Team Octobox. ¡Yujú! Pues bien, ahora sí nos vemos en el teatro. ¡Yujú! ¡Muy bien! ¡Vámonos al teatro! ¡Ah! Ya estamos aquí y ya de primeros vemos al sol con una máscara. Y pues sí. Esto es como un pequeño secreto. El sol se puede disfrazar. Le podéis poner máscaras. Así que ya sabéis. Bien. Aquí tenemos como la entradita y tenemos como este sillón con unas palomitas. Y pues es como para comprar si queréis palomitas o alguna comidita de esta y pues la caja registradora y por aquí entramos. Por aquí tenemos... ¡Uy! Aquí falta gente. Bueno, da igual. No tenemos la función de hoy. ¿Qué ha pasado? Se canceló la función porque alguien venía a explicar no sé qué cosas. Desconozca el motivo. Ya. Bien. Pues aquí tenemos los sillones y para sentaros y aquí tenemos el escenario y pues... Sí. Pasemos rápidamente. Aquí tenemos... Para tocar. Y tenemos como una bandita. Y pues... Aquí tenemos... Podemos elegir el escenario. Aquí tenemos sin nada. Puede ser un bosque mágico por si queréis hacer una función de hadas o cualquier cosa. Hay elfos. Está muy chuli. En el espacio porque sé que hay muchos que estáis en el espacio. Sí, lo sé. Ja, ja. Y pues... Está muy chula. Me encanta esto de cambiar de escenario. Aquí tenemos una ciudad por si queréis hacer una persecución de policía porque habéis desalojado porque habéis desalojado un teatro. Y pues aquí tenemos... Un castillo. Porque sí. Sé que va a haber gente detrás de las pantallas que os gusta jugar a las princesas, príncipes, castillos y bla, bla, bla. Y pues... Bien... ¿Qué le pasa a este secador? No sé, se ha vuelto loco. No se apaga. ¿Sabéis qué? Tengo una solución. Listo. Tengo que hacer un vídeo. Y pues aquí tenemos... El detrás de escenario. Y pues tenemos varios cuadros, muchos disfraces. Y aquí pues... Hay un secreto. Sí. Si quitamos este peine encontramos un diamante verde. Y pues lo voy a dejar ahí. Y pues... Tenemos aquí un móvil. Tenemos... Para disfrazaros. Hay un montón de disfraces. Y pues... Me encanta el de hadas. Así. Y pues... Está genial. A mí me encanta. Tenéis un montón de disfraces. Y pues un montón de cositas. Y pues... Voy a hacer una pequeña obra para que os libertáis. Esperadme un momentito. Soy la princesa de las hadas. Y pues he venido aquí... Porque... ¿Qué? No entiendo. Pues... ¡Hola! ¿Cómo estáis? Aquí hay una bellota en el suelo. La voy a encantar. Y pum, pum, pum. Bellotita. ¡Pum! Se ha convertido en un escarabajo totalmente diferente que no había detrás del telón. Con... ¡Tarán! Ya está. Se ha terminado la obra. Ah... Ya estoy una... Este no es mi telón. No, ya lo estoy. ¡Vete, vete, vete! ¿Qué está pasando? Yo casi que me voy. ¡Corre! 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 ¡El escarabajo! ¡Corre, corre, corre, corre! Vale, ya está. Ahora me cambio, chicas. Nos vemos ahora. Espero que os haya gustado mi obra. Dadle un like si es así. Y si no, pues... Dejadme un comentario en el primer vídeo diciendo... ¿Qué obra debería haber hecho? Sí. Un momento. Bien, chicas. Pues aquí me quedo yo. En el teatro es una localización pequeñita. No tenemos mucha más casa por hablar, pero... Aquí tenemos unas gafas, productos para el pelo, que es laca. Y pues una plancha y... Bueno, aquí tenemos al maquillador. O maquilladora. Sí, maquilladora. Soy una galleta. Tengo hambre, así que... Me voy a comer... Un cacho de tu cuerpo. Pero si soy una galleta. Soy una galleta. No me puedes comer. Precisamente, eres una galleta, así que te voy a comer. Bien, chicos. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis. Dadle un like, compartid... Y sus... Me lo devuelve. Me lo voy a comer. ¿La ha tirado a la basura? Hombre, si no me deja comérmela... ¡Ay, Dios mío! Bien, pues ya sabéis. Dadle un like y todo lo demás. Si queréis dejarme comentarios, comentad en mi primer vídeo. Ya he visto gente comentando y yo les respondo con mucho cariño. Así que, ya sabéis. Adiós. Adiós. Adiós.